Como se hace en el colegio, cuando usted se queda atrasado, buscar a un compañero que lo deje adelantar de esa clase. Usted, ay, ¿qué hicieron en tal clase que yo no estuve? Ah, no, copiamos esto y esto. Busca a su compañero y se adelanta, ¿listo? Pero cuando diga actividad, en esa sí, preocúpese y dígame, profe, ¿qué hay que hacer? Porque esa sí es una tarea de entrega, ¿listo? Lo otro sería de adelantarse y subir la evidencia, porque al final, cuando yo saqué la nota de cuaderno, voy y reviso de que sí haya tomado todos los apuntes, de que sí haya trabajado, de que sí haya copiado lo que yo diste y ya tiene su nota de cuaderno en 100. Pero si usted, ¿cierto? No se adelanta, no tiene esa nota, no sube las evidencias, muy seguramente su nota de cuaderno va a ser 10, yo qué sé. Pero cuando usted no pueda estar en clase, usted va y busca a alguien, se adelanta, si dice tema, o sea, si no dice actividad, sino que si dice tema. Ahora le voy a colocar tema, la fecha y el nombre de la clase, y a la actividad, actividad y el nombre de la actividad, ¿listo? ¿Para qué diferente? Actividades van a ser las tareas y temas, van a ser temas de explicación, del tema, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y no se me vayan a confundir. ¿Sí fue un poco claro? ¿O no? Sí, señora. Sí, profe. Para que nos coordinemos más y tengamos... Dime. Profe, es cierto que usted nos va a dar las fechas de la línea de tiempo, ¿verdad? Del átomo. No, eso lo van a construir ustedes, o sea, vamos a hacer una línea de tiempo que inicie antes de Cristo, ¿sí? Desde Sócrates, Aristóteles, y van a tener, digamos, como, bueno, sí, por grupos, pero es que por eso vamos a hacer grupitos o individual, y yo les digo de qué fecha a qué fecha hace tal, tal persona, para que después todos en el cuaderno hagamos completa la línea del tiempo, ¿listo? Bueno, entonces, antes de iniciar con eso, voy a llamar a Lista. Para ver quiénes están. Lista. Bueno, entonces, aquí está Logan. Logan. ¿No está Logan? Mini, mi monitor esté pendiente de que, de la lista de participantes, para que si yo lo llamo, y él no responde, pero está, usted me avise. Para ponerle está, pero ausente. ¿Listo? ¿Entendés, Kilian? Kilian, ¿no está? No, profe. Entonces, ¿quién pico por aquí? ¿Franco? ¿Tampico, Franco? ¿Franco? Profe, Franco, yo creo que quedé donde el papá. Ah, de verdad. Esperemos a Franco. Bueno, Ausique, ayúdame tú a ver la lista de participantes, a los que yo voy llamando, me dices quiénes están y quiénes no están. ¿Listo? Y pues, su cesta, diga presente. Para no ponerle que está, pero, o sea, que está, pero no está. Sí. Entonces, ¿acosta? No está, profe. Listo, gracias. ¿Afanador? Presente. Listo. ¿Aguilera? Presente. Presente. Listo. Alvarado. Manuel. Presente. Arivalo, María. Presente. Arias, Michael. María, ¿qué fue? María Fernanda. Arivalo, María Fernanda. Ah. Arias, Michael. No, profe, no lo veo acá en la lista. Listo. Arias, ¿a pinzón? Presente. Ah, sí, que obvio estás. Barrera, Brian. Barreto, Brian, perdón. Mami, la necesitan. Bautista Ginés. Presente, profe. Bernal, ¿Killian no está, cierto que no? No, profe. Profe, ya llegó el micro. Listo, gracias. Presente. Castillo, Sara. Presente. Clavijo, Sara. Siento. Clavijo, Sara. Ausique. No está, profe. Y profe, Juan Pablo dijo que no puede ingresar. ¿Por qué? Que le está fallando el internet. Pues, profe, ayer estoy intentando ingresar, pero no me deja, vea. De pronto es el internet porque no me ha llegado ninguna sugerencia de dejarlo entrar. Feo María. Presente. Presente. Flores Naren. Presente, profe. Presente, profe. Franco, si ya llegó. García Charik. Presente, profe. Presente. Gómez, Ricardo. Yo tengo medio pliego de cartulina. Bueno, mejor. González Eison. Presente, profe. Walter Osdana. Presente. Higuera Nicol. Presente, profe. Jaime Nicol. ¿Ausique? ¿Cómo era? Jaime Nicol. Espera, a ver si respondió por el chat. No, profe. Rincón, Juan José. Presente. León, Sara. Presente. ¿Ausique? López Andrés. Presente, profe. Mejía Daniela. No está, profe. Miranda Kelly. Gracias. Tampoco, profe. No la veo ahí. Mogollón Camilo. Tampoco. Tampoco. Moreno Matías. Presente. Parra Daniel. Daniel. No, profe. Tampoco. Plaza Laura. Plaza Laura. No, profe. Ah, profe. Profe, creo que se le acabaron los datos del hermano. Ah, sí. Que a ella se le dañó el mode. Ah. Profe, ¿se puede hacer en una hoja de blo... En una hoja calcante? Ah, pues sí. Si te queda bien, sí. Quintero María. ¿Qué? 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 Quintero María. No está, profe. Reyes Kevin, si está. Presente. Parra Granados. Ya acabó de llegar, Daniel. Listo. Rocha Mariana. Estaba porque me habló por ahí. Saavedra Sara. Profe. Presente. Profe. Profe. Kilian, acabaste de llegar. Sí, profe, es que no había leído el audio de WhatsApp por inconveniente. ¿Qué federación fue explicar, profe? Perdón. Ya, ya voy, mi amor. Espera que estamos aquí, como en la llamada lista, ahí estoy, como... Ah, entonces me saldé. Sí, ya te acabaste de salvar porque ya te... Te quite la falla. Sáenz María. Presente. Sánchez Carlos, si está por ahí. Sánchez Dana. Presente, siempre presente. Presente, profe. Tique, obvio, está por ahí, yo lo oí. Tique Triana. Presente, profe. Torre Negra Juan. Presente. Trujillo Juan. Presente, profe. Vaquirón y Giret. Presente. Y Rivas Emanuel. Presente, profe. Listo, tengo una pregunta. Alguien acaba de ingresar, aparte de Kilian, que... Pues, muy seguramente tendrá falla. ¿Quién acaba de ingresar y no alcanzó a hacer llamada lista? Levante la mano. Aparte de Kilian, que ya le quité la falla. Listo, creo que nadie. Bueno, chicos. Entonces, les voy a explicar cuál es la dinámica. Primero, decirles que el día de ayer, ayer pues tuve una reunión de profes, pues de acuerdo a lo que tuvimos en reunión de padres por la mañana. Entonces, pues realmente no lo tenían planeado, sí. Pues ya teníamos planeada la actividad para ayer, que era hacer la línea del tiempo, ¿no? En equipo. Pero, pues no se pudo dar, pero igual la actividad se publicó. Más sin embargo, yo les publiqué una actividad en la parte de biología. El día de ayer, pues como yo les publiqué la actividad en la parte de biología, espero hayan hecho esa. Si no, pues ustedes tienen más tiempo de entregarla. O sea, no piensen que porque dice fecha límite, yo no se las voy a calificar sobre 100. Sí, a menos de que lo entregue después de que califique. ¿Cierto? Entonces, primero, eso. Segundo, les estaba explicando que la parte que diga actividad va a ser como la parte de tareas, de trabajos que voy a calificar. Y el resto le voy a poner tema tal con la fecha para que ustedes no se confundan en cuáles son clases y suben evidencias de lo que copiamos en clase. Y cuáles son actividades para que ustedes hagan, ¿listo? Les voy a poner esa diferencia tanto en química como en biología para que no se me vayan a confundir. Tercero, vamos a empezar a hacer la línea del tiempo. Pues lo ideal es que la hagan en grupo, que la hagan en equipo, que trabajen en equipo. Pero, profe, que es que yo la quiero hacer solo, pero es que, profe, no sé qué. Bueno, dale, no hay ningún problema, ¿listo? No hay ningún problema. Entonces, la vamos a hacer, ¿sí? En grupo, en equipo, pero entonces, para no dar fechas, o sea, para no dar fechas de usted a tal fecha y usted a tal fecha, porque no sé cómo se acomodaron, porque eso lo escogen ustedes, vea. O sea, nunca esperen que yo les diga, oiga, hágase con tal, oiga tra... No, usted escoge eso porque usted muy bien sabe con quién trabaja y con quién no trabaja. Y si usted quiere hacer el trabajo por sus compañeros y hacerlo usted solo, eso ya es decisión suya. Pero, eso sí, si usted está en un equipo de trabajo donde usted es el único que trabaja, mejor hágase solo, ¿sí o no? Usted no le tiene por qué hacer trabajo a nadie, por más amigo que sea. Una cosa son las amistades y otra cosa es el trabajo, ¿sí o no? Eso es diferente. Yo puedo ser muy amigo tuyo, pero si tú eres vago y no quieres trabajar, ve y te haces con los vagos y yo me hago con los que sí quieran trabajar y en el descanso seguimos siendo amigos. Nosotros tres somos juiciosos y somos en crío. Ah, bueno, eso está muy bien, vean, si ven, o sea, ya saben con quién trabaja y demás. Listo, entonces chicos, vean, nosotros tenemos clase de 8 hasta las 10 de corrido, ¿no? Entonces, ya son las 8 y 26. A las 9 y media, exactamente, nos volvemos a conectar. A las 9 y media, ¿usted qué tiene que tener con su equipo de trabajo? A ver, Mati, ¿usted qué tiene que tener con su equipo de trabajo? Tiene que tener una línea del tiempo que vaya desde antes de Cristo, o sea, desde los filósofos, hasta la actualidad, acerca del concepto de átomo, acerca del concepto de átomo. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de átomo? Y si de pronto hay referencias o diagramas de esos átomos, pues usted los va a colocar pilas. Una línea de tiempo nunca tiene párrafos, ¿sí? Extensos. No, tal tiempo tal persona dijo esta idea, en tal tiempo tal persona dijo tal idea. O sea, que no sea larga, que no sea extensa, que sea concreta de lo que dijeron del átomo. No se vayan a poner a copiar un chorrero porque acá no sirven chorreros, acá sirven fechas. O sea, directa. Dime. Sí, que sea directa y sea concreta. ¿Por qué? Porque cada equipo de las 9 y media a las 10 la va a tener que sustentar. El 50% de la nota es que suban la evidencia, ¿cierto? En la parte de Classroom y el otro 50% de la nota es como la expongan, ¿cierto? Entonces se preparan, se alistan en la exposición. Si es en grupo tienen que hablar todos, si usted está solo, pues la tiene que explicar todita, ¿sí? Sean concretos, sean específicos, trabajen, chicos. O sea, no se tomen esta hora que porque la profe no está ahí encima de ustedes viéndolo de recocha, de ponerse a jugar Free Fire y no sé qué, y que les llegue a las 9 y media y, mana, y tutu, no tengan nada. No, para eso están en equipo, para que trabajen, para que... No, profe, es que lo hicimos en el papel, entonces lo vamos a presentar en el papel... No sé qué, no lo hicimos en papel, decidimos hacerlo en PowerPoint y vamos a compartir pantalla. Es otro programa que encontramos, yo qué sé, ¿sí? O sea, ustedes lo tienen que hacer y ustedes verán cómo lo hacen. En el caso es que simplemente tienen que resultar con la línea del tiempo. ¿Listo? Dígame. Y subir la evidencia de la línea del tiempo, ya sea las páginas de PowerPoint, ya sea el programa que hayan encontrado, ya sea que le hayan hecho con materiales. Ustedes deciden, yo por eso les digo, ustedes están libres. Lo importante es tener la línea del tiempo. ¿Cómo? No sé. Pero no puede ser una imagen de internet, porque yo reviso, ¿sí? Porque hay veces, hay imágenes de internet que ya... Si no, tiene que usted haber leído, haber sintetizado y haber concretado. ¿Listo? Dime. ¿A qué puedo volver a repetir? Es que a mí se me entrecortó. Y a mí se me apagó el computador, profe. Corta los profe. A mí se me... Vuelvo a repetir. Se van a hacer en equipos o a manera individual para realizar la línea del tiempo. ¿Qué tienen que hacer? A las nueve y media exactamente, porque yo creo que abandonamos llamada a las ocho y media para que tengan una hora exacta para hacerlo. Tienen una hora exacta, no tienen más tiempo. Por eso tienen que ser concretos y específicos. Y tienen que hacerla a veloz. Y por eso les aconsejo y les recomiendo que si puede hacerse con alguien, porque dos cabezas piensan mejor que una y son más rápidas, hágale, ¿sí? Profe, que es que lo hicimos en el papel de... Por ejemplo, voy a divagar. Lo hicimos en el papel de Tique. ¿Listo? Tique es el que va a proyectar la cámara y va a mostrarlo. Y todos vamos a ir explicando mientras Tique lo muestra. No, profe, es que nosotros hicimos diapositivas, hágale. Profe, que nosotros trabajamos, no sé, otro programa, pressing, tema... Bueno, listo. Y la hicimos entonces así. Listo, hágale. No hay ningún problema. Cuente con que tiene una hora para hacerlo, ¿cierto? Y que va desde los filósofos antes de Cristo hasta la actualidad. O sea, hasta el 2020, porque pues hasta ahora iniciamos el 2021. Hasta el 2020 va ahí. No tiene que tener una fecha de 1994, 1995. No, pilas. Puede hacerlo cada 10 años. Puede hacerlo cada 15 años. Cada 5, como usted quiera. ¿Sí? Cada 100. De hecho, han pasado 100 años en que nadie ha dicho nada acerca del átomo. Entonces usted ve las fechas más importantes y más relevantes. Pongamos una cantidad. Al menos que usted tenga 10 fechas. 10 fechas diferentes. Tiene que tener su línea del tiempo. 10 fechas. Escoja usted las que quiera, pero que al menos tenga 10. ¿Listo? De antes de Cristo hasta la actualidad. Tiene que tener 10 fechas. ¿Listo? Entonces, o sea, 10 cosas específicas que hayan dicho. Ustedes se acomodan. Ustedes verán cómo trabajan. El caso es que a las 9 y media ingresamos otra vez todos a llamada y empezamos las exposiciones. El 50% de la nota es la evidencia de lo que hicieron y el otro 50% es la exposición. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Eso sería todo, mis amores. Exactamente a las 8 y 31 abandonamos llamada para iniciar. ¿Qué? A las 9 y 31. Les voy a dar una hora exacta. Los quiero mucho. Vayan, trabajen y mejor de una. Háganlo, pues. ¿Listo? La línea del tiempo tiene que ser con un dibujo. Si usted quiere, sí. Pero si quiere solo mientras, usted lo decide. ¿Listo? Contesté con el WhatsApp. Contesté con el WhatsApp. No, profe. Trabajen. Los quiero mucho. Nos vemos 9 y 32 exactamente. Chao. Cualquier cosa me preguntan. Cualquier cosa me preguntan por WhatsApp. Chao. Chao. Pero si no salen todos allá. Así que... Juanjo. Quilian, tenis. Quilian, contesté. Quilian, contesté el WhatsApp. Prometas de Juanes y... Ay, ya. Espera, espera, si bien. Pero envíeme el link otra vez que te lo pierdo. ¿Está en Mayuría? El link está en el chat. A ver. El link está en el chat. ¿Está Juanjo, José, Lincoln? O... O... O Julián. Espera, ojo, por favor, solo se unen. Tique, Juanjo, Emanuel y Daniel, deciden, Parra. Emanuel, métese al chat. Sí, Emanuel ya está. ¿Ya está Emanuel? Por eso. Emanuel, ya está. Falta Tique y Parra y Juanes. Con cualquier correo me puedo meter, ¿cierto? Sí. Es gratuito. Ah, ya lo estoy viendo. Ya está Emanuel. Emanuel, ¿por qué se entró dos veces? Esta. Yo creo que tiene dos tipos de sitios. ¿Tiene dos tipos de sitios? Sí. Daniel, Parra, métase. Y Juanes. Espera, ¿quién falta? Emanuel, Carlos, Tique y yo. Falta Juanes y Parra. Ágale. Ya. ¿Quién entró? ¿Quién entró? Parra, entre sí. Digámonos. Mejor que me vas a traer el problema. Espérate, ven a hablar, Daniela. ¿Qué? No. Déjeme entrar, Rony. Daniela. Está grabando. Oiga, pero Kilian, déjeme entrar. Espere que a mí no me deja entrar. Kilian, déle permiso a Daniel, Steven Paga y a Carlos. Sí, está grabando. Sí, está grabando. Sí, está grabando. De nuevo, háble. Yola, Cracks. Mi nombre es Granato. Pero Carlos ya está. Carlos Santana. Yo me salí. Yo me salí. Me metí con la otra cuenta porque es una maldita. Tiene seguimiento. No, me están ahí con la cuenta del colegio. Y yo digo que no puedo decir. Ahí se lo tengo, mire. No, ya no salí. Sí, pero Carlos está grabando la llamada. Salimos de esa clase y vamos a la otra, ¿no? Sí, chao. Yo ya me voy a salir. Ya no pedimos a la otra clase. Daniel, me estás interesa con el gmail. Es institucional. Ale, me voy a intentar meter a Daniel. Dale, güey. Mi nombre. Daniel, solo me hace. Daniel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues es el único que falta, Ágale. Es que no me hagan dar el tico. Daniel, estando en el chat. ¿Quién está hablando? ¿Cómo la hacemos? 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 Espérese, espérese y hacemos una cosa. Espérese. ¿Qué vaya hora? ¿Daniel, ágale? esperen hacemos una cosa diferente la propia que ahora nos ingresamos a la clase química la propio que mínimo era 10 daniel haya daniel después ya vamos a salir de la otra clase